¿Qué es el CIDRESPACIO? Todas las personas y las instituciones en Chile estamos expuestos a los riesgos digitales del CIDRESPACIO. Lo ocurrido al servidor de correo del Estado Mayor Conjunto, el EMCO, es quizás un ejemplo más de la gravedad que tiene tener almacenados en el CIDRESPACIO, ya sea en un servidor local o en la nube, información. Información que de ser filtrada pueda afectar operaciones o personas. Por eso es tan importante conocer los riesgos, comprender los diferentes mecanismos y entender que hay ciertos sistemas que son para blaja clasificación, que en caso de ser filtrada la información o se pierda, la institución o la organización o las personas no van a sufrir un daño reputacional o tampoco afectar temas de seguridad. Por eso es tan importante tener conciencia del valor de la información, los activos de información. Eso es lo que cada institución o organización debe diferenciar para poder protegerlos. Es imposible protegerlos todos, por eso se debe hacer un análisis detallado para poder actuar y proteger la información que sea la más delicada. Esta experiencia servirá, sin lugar a dudas, para perfeccionar el Sistema Nacional de Ciberseguridad, que se está discutiendo en el Senado la nueva Ley Marco de Gobernanza de Ciberseguridad y de Protección de Infraestructura Crítica de la Información. No queremos que hechos como estos vuelvan a ocurrir, pero se requiere de una nueva cultura y entender que todos los riesgos físicos los mismos están presentes en el ciberespacio. Estamos preparados para enfrentar catástrofes en el mundo físico. Si te gustó el video, recuerda suscribirte y activar la campanita. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!